bienvenidos a todos los fanáticos de la moda y la belleza hoy te presentamos a cinco de las modelos más talentosas y hermosas del mundo desde norteamérica hasta europa del este estas increíbles mujeres han logrado destacarse en la industria de la moda y el modelaje cautivando a millones de seguidores en todo el planeta dos de ellas provienen de eeuu mientras que las otras tres representan con orgullo a la república checa ucrania y rusia aunque algunas aún están creciendo en popularidad en el continente americano sus carreras no dejan de sorprender si eres fan de la moda y buscas nuevas caras para admirar de ahora en adelante estas modelos deberían estar en tu lista de favoritas sus trayectorias están en constante ascenso y no cabe duda de que seguirán brillando en los próximos años no te olvides de suscribirte darnos un me gusta y disfrutar del contenido y 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